GARNACHANDO Amigos de Noticias RTQ, bienvenidos a su sección de GARNACHANDO Yo soy el Rasta, hoy vinimos a la calle de Escobedo, Esquida con Juárez para visitar a nuestros amigos de los burros de Andalacia Vamos a ver que es lo que nos platican, que nos comentan sobre estos burritos que es lo que tienen, así que no les platico más, acompáñenme en el GARNACHANDO de hoy GARNACHANDO entonces nos especializamos en guisos de allá de Chihuahua y la tortilla de harina recién hecha y tenemos como una variedad de 18 guisos algunos que ya están listos y otros que se preparan en el momento Tenemos deshebrada en chile colorado, deshebrada de res deshebrada en chile verde, chicharrón en salsa verde chile rellenos, los fines de semana tenemos barbacoa de res asado de puerco, arriero que es un guiso muy norteño frijoles con queso menonita cochinita pibil y pastor cada burrito que se va haciendo es recién hecha la tortilla también tenemos paquetes de tortillas para que ya en su casa puedan hacer sus burritos, quesadillas estamos de lunes a sábado de 9 a 3 de la tarde también tenemos cortes de carne los fines de semana puede ser por pedido y a veces tenemos aquí también algunos ya listos para entregárselos para la carne asada del fin de semana ¿Algo más que deseas agregar? No, pues invitarlos a la gente de aquí de Querétaro que vengan a probar algo diferente son guisos completamente norteños y también hay mucha gente ya de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora también los invitamos a que vengan a recordar su tierra con las tortillitas de harina y también tenemos para evento, cuando se les ofrezca también podemos servirles para sus eventos Ok, bueno, muchas gracias Vero Aquí los esperamos Pues ahí lo tuvimos mis amigos, una recomendación más de Garnachando ya saben, visiten a nuestros amigos de Los Burros de Andalacia ella es Pati, él es Iván, ella es Vero yo soy El Rasta, nos vemos en la próxima Bye Chau